Y nos vamos por las nubes. ¡Estamos vivos! Jonathan, no me parece digno de ti. ¿Cómo se te ocurre saltar dentro del tornado? ¿Qué habría pasado si no hubiéramos podido contarlo? Aunque parece que al final no ha sido tan mala idea. Estamos en el mundo donde hay que hay sobre las nubes. Tiene que haber algo que nos lleve hasta el último elemento. ¡En marcha! ¡Claro que sí! Y bueno, creo que es cuestión ahí donde podremos mirar las piedras de suerte. Sí, sí. Casualmente nos encontramos a Sam. Y casualmente tengo la piedra de suerte indicada. A ver, ¿qué nos da? Un enemigo nuevo, un tectel dorado. Ya nos enfrentaremos luego a este tectel. Y si cree que con... Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, parece que estos cosos no están más que para decoración. Vamos a ver. Necesitaré una piedra de la suerte para ello. Ahora vamos con... Ya, nos asciende. Y bueno, hora de ponerme los guantes de topo y acabar con topos. Vamos a ver. Valga la redundancia. Una piedra de suerte, que suerte. Valga la redundancia por dos. Vamos a ver si con... Ahí podremos dar suerte. Vamos a ver si esa es la indicada. Y no. No. Es la equivocada. A volar... Por el tornado. Sé que debería haberlo dejado por ahí, pero... Ups. Me metí en el tornado sin querer queriendo. Y ha entornado sobre... Digo, un tiburón sobre nubes. Cuidado. No, mejor no me pongo a esperar a ese tiburón. Y más bien sigo mi camino. A excavar como si no hubiera mañana. Vamos a ver si hay que ir por aquí. Vamos a ver si hay que ir por aquí. A ver si esta es la indicada. Sí. La piedra de suerte indicada. Y bueno. Movemos uno de los... Osos estos. No sé cómo se llaman. Y ahora sí, a volar... Sobre nubes, literalmente. Y bueno. Vamos a atreverse. Ups. Me di vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas. Tengo el golpe de sentimiento que necesitaré. Hay que tener paciencia, paciencia. Uno menos. Ahora sí que lo otro. Y se cayó. Y bueno. Una piedra de suerte más. La buena fortuna. Y ahora sí. Escavar. A ver. ¿Qué hay? Y bueno. Tenemos un Lakitu. Ya. Creo que es el momento de usar... Y listo. Eliminamos un Lakitu. Vamos a ver. No. No es la indicada. Se le ve la forma. Bueno. Por aquí no es. Voy a ver. Más allá. Y llegamos. Vamos a ver. ¿Qué hay en ese cofre dorado? Unas caracolas miseriosas. Tengo que poner cuidado. Voy a ponerme la... Voy a hacer un experimento. No. No me voy a ponerme a pelear contra esos... Esos... Esos tiburones. Y vamos a ver. ¿Qué hay? Y sí. Casualmente ahí está. Vamos a ver. ¿Qué sucede? Otro más. A ver. ¿Qué hay por aquí? Y... Una piedra de la suerte. Una piedra de la suerte más. Vamos a ver. ¿Qué hay por...? Es el tornado. parece que están nada más que como relleno y uno se cayó bueno bueno había que esperar parece que podrán habría que esperar que se cayera solo otra la piedra de aceite vamos a ver voy a ir en una carácter a misteriosa ahora sí y ese pedacito chiquito vaya qué cosas y creo que este huequito podría ser una trampita o quizás no quizás ups me caí al vacío ahora sí y no y listo me creo que vaya a ver si por algún casual habrá algún aunque sea un camino para aterrizar parece que no sí parece que por aquí no se alcanza y ahora sí voy a ver qué por allá y a ver si bueno ese no es me equivoqué me habré equivocado y eso habrá que verse sí a ver si hay estoy mejor ahora solamente nos faltaría uno lo que está todo o quizás dos o quizás dos un tercer pase de acuerdo nada 2 antes y bueno por aquí no alcanzó qué casualidad una piedra de la azteca roja hasta quien iba a decir que hasta en estos montones de nubes encontraría una piedra de la sede como que no siempre es lo que parece que cae en cuenta que ahí allá hay un cofre así que voy por él no cae en cuenta antes y si la piedra de la suerte que faltaba ahora solamente falta y en donde el lugar de la nube es donde probar las una misma suerte y ahora sí no sé por qué no 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 lo habría visto antes pero bueno lo importante es que ya lo vi y vaya vueltas que di y voy a mirar en el mapa y hay como un hueco quien me diría que había una región de nubes vamos por aquí y es como una especie de pisos o algo por el estilo y tal vez si estaba en el camino correcto ah ya ya no me había fijado y no me había fijado en esto en esta nueva extraña y vamos a ver solamente nos falta uno y si voy a tener que mirarlos a diario vamos a ver probar suerte con ella con gale con gale vamos a ver qué pasa y si voy a dar la vuelta de nuevo pero esta vez es que hay para aquí ahí también lo probé no sé por qué no lo había fijado en eso antes pero bueno y ahí está la que me el que me faltaba esa nube extraña que me faltaba y con eso abrimos ya dispecamos las nubes y conseguimos el tornado y si las hermanas del viento volverán a casa y llegamos ahora si al tornado que nos vamos y aquí encontramos otra marca del viento que podremos ser podemos llegar por allí que hace un edificio así sobre las nubes quien vivirá aquí quizás nos pueda dar alguna pista que nos lleve hasta el último elemento pregunta jonathan y bueno voy a preguntar en el próximo capítulo así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego